Estamos de regreso con más información de carácter nacional. Autoridades de Conred se pronunciaron acerca de cuáles serán las acciones y decisiones que se tomarán respecto al puente Adolfo Mijangos López y el paso por el periférico. Han pasado más de 72 horas luego de este incidente en el puente Adolfo Mijangos López en la zona 3 capitalina. Recordemos que ya se han reunido las diferentes entidades en una mesa técnica que en este caso son lideradas por Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de la Defensa, también Cámara de la Construcción, la Municipalidad de Guatemala, la Conred, la Universidad Mariano Galvez, Universidad de San Carlos de Guatemala. Ellos se reunieron para también tomar algunas decisiones de cuáles son las situaciones que se estarán tomando. Recordemos que hasta el momento el paso sobre este puente está inhabilitado. En primer lugar, queda inhabilitado el paso por el puente en la parte de arriba. Sin embargo, en la parte de abajo sigue circulando vehículos. Hay que seguir las indicaciones que tengan a conocer las autoridades. No es viable poner un puente Bailis en esta área, dado que las condiciones topográficas no son viables para colocar este puente. Asimismo, se va a nombrar una comisión interinstitucional para continuar con los estudios, misma que ya está conformada por parte del MISIBE. Ellos van a contribuir con los estudios técnicos. Asimismo, la Cámara de Construcción y también la Universidad de San Carlos y la Universidad Mariano Galvez van a contribuir con personal y recursos por parte del Cuerpo Ingeniero del Ejército. También continuarán con estudios topográficos. Asimismo, se realizarán reuniones de avances y también para realizar propuestas técnicas para la rehabilitación del puente. Cabe mencionar que la Municipalidad de Guatemala también realizará señalizaciones tanto horizontales y verticales según la conforme al CIECA. De momento, pues recomendamos a la población estar pendiente de la información oficial que den a conocer las autoridades, seguir las indicaciones en el área para que las personas no resulten afectadas, también utilizar vías alternas y por supuesto llamar al 119 el número de emergencias de CONRED en caso de cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre.